Un caluroso saludo en nombre de los sindicalistas del pueblo colombiano y en representación de ellos me hago presente en el día de hoy ya que me encuentro en el exilio por pensar diferente al Estado, soy enemigo del Estado. Como ustedes saben que cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son en Colombia. Por lo tanto, les agradezco. Buenas tardes a todos, en nombre de los sindicalistas de Colombia, en nombre del pueblo colombiano, en nombre del soberano, yo les agradezco hoy por su presencia en este lugar. Bueno, ustedes saben bien que cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son asesinados en Colombia. Por lo tanto, agradezco la solidaridad en esta tarde a todos los aquí presentes. Y con orgullo seguiremos llevando las banderas del sindicalismo internacional. Yo remercí la presencia de Vutus, Césuar, y con mucho orgullo y de fierté, vamos a continuar a portar el drapeo del sindical, de la lucha sindical mundial. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Entonces, stop the killing. Justice now. Stop the killing. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. Ja, nog eventjes en het Nederlands ook wel jullie bedanken voor te komen. Ook iedereen die meegewerkt heeft vandaag. De kaarten die gaan hier rond. De kaarten tegen het vrijhandelsakkoord. En meneer Tarabella heeft het gezegd. Dit soort acties die werken. En vandaar moeten we dit soort acties ook verder zetten. Ook volgend jaar in 2012. Bedankt voor het komen. Stop the killings. Justice now. Stop the killings. Justice now. Stop the killings. Justice now. Merci.